3. Se le ha aconsejado al príncipe Harry que se haga dueño de la forma de su cabeza y acepte soltar su cabello ralo al igual que otras estrellas, incluidos Stanley Tucci, Patrick Stewart y Samuel L. Jackson. El duque de sus ex de 37 años, bromeó recientemente sobre la pérdida de cabello con los asistentes a los Juegos Invictus y afirmó que está condenado a quedarse calvo. 4. Harry abordó el tema mientras filmaba un programa de televisión holandés junto al atleta holandés Bart Van Der Buur. Sus comentarios se produjeron después de que los fanáticos de la realeza cuestionaran previamente si una foto de él en la portada de la revista Time junto a su esposa Meghan Markle había sido editada cuando aparecía con el cabello más abundante. Ahora, el príncipe Harry recibió algunos consejos de Dylan Jones Ove, anterior editor de GQ quien abrazó su propia calvicie hace unos 20 años. Jones reflexionó sobre su propia experiencia de quedarse calvo en un artículo reciente y dijo que el duque de sus ex realmente debería tomar nota, ya que está muy cerca del punto. Señala que tanto el duque de sus ex como el duque de Cambridge, de 39 años, llevan tiempo perdiendo el pelo, en un nuevo artículo de opinión, la periodista señala como los hermanos abordan de diferentes maneras su cabello ralo. Describe a William como como un estadista, ya que tiene un sentido del decoro y la dignidad que significa que se ha preocupado mucho más por la forma en que se presenta ante el mundo. Mientras que, por otro lado, afirma que Harry parece estar encajando con una forma de hacer las cosas un poco más la ised feir y californiana. El ex editor de la revista Seedy Arena dice que Harry debería tomar medidas ahora para evitar parecer tipos surfistas con piel de cuero que deambulan en... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.